¡Kikiriki! ¡Ya amaneció! ¡Levántense huevonas! ¿What? Las trampas Lady Phoenix están pronto en el video. ¿Cómo están? Pues ahora aquí estamos con mi cafecito. Miren, esa taza se me descuartizó. ¡Oh my God! Y pues no sé si va a contener el café o se cae, no sé. Y tengo mi pastelito porque, ¿qué creen? Fue mi semana de mi cumpleaños. Y pues quise compartir con ustedes algunos pedacitos de mi vida. Y pues estos fueron unas sandalias que me trajo la señora Rita de México. Directamente de México porque ella fue en vacaciones y me trajo estos para mi cumpleaños. Y también siempre que va para allá me trae algo. Y pues me encantaron, están súper cute. Yo casi nunca compro nada rosita, especialmente en zapatos. Pero estas sandalias me quedaron como anillo al dedo. ¿What? Como sandalias a los dedos, a las pezuñas. ¿What? Porque sí, necesito algo así para adentro cuando hacía así un poquito de frío. Me pongo mis calcetines y eso. Pero aunque ahorita estoy haciendo calor, pero de repente se destrampa y se pone el clima feo. Estas son unas sandalias que mi esposo finalmente también se compró porque traía unas pezuñotas. ¿What? Y también nada más de traer zapatos y ahora se compró estos que son Nike cremita, 30 dólares de la Warehouse Shoe Sale. Y estos son unos tenis rosita también que compré. Estos los escogí porque están brillositos, son rositas, pero sobre todo porque me costaron 9.96. Yo soy muy coda para comprar lo que es zapatos. A mí me encanta la decoración. Y pues cuando vi estos a este precio dije, claro que me los merco. Porque dijo mi esposo, si no te compras unos zapatos, también yo no me voy a comprar sandalias. Porque ya trae los zapatos del chavo y del chapatín. ¿What? Anyway, aquí fuimos a la marqueta también. Compramos helado un poquito porque todavía hace calor a veces. Y luego este queso porque vamos a hacer, oh my God, te vas a tapar con tanto queso Lady Phoenix. Pues vamos a hacer macaroni and cheese y también estos biscuits. Que me encantan porque ya tengo muchos años que no los como. Y como fue mi cumpleaños dije, atáscate ahora que hay. También traje frosting y para hacer pasteles. Estos estaban a 4 por 5 en el Food for Less. Pero dos no estaban en especial. Así que compré 6 en total. Porque a mis hijos les gustan mucho estos pasteles. Mucho más que los que venden en la panadería, como ven. Y esto es solamente un dólar y algo. Así que dije, pues me salen hasta baratos. Pues, bueno, al menos en la tragazón. ¿What? No cuando voy a Trader Joe's, ¿eh? Pero sí, como es mi cumpleaños, pues vamos a hacer un pastelito. Y también estas son unas galletitas. Ahora puras golosinas. Oh my God. Le digo, atáscanse ahora que hay. Estos fueron para el 4 de julio. Me gustan porque tienen sus, son decorativas para los días festivos de San Pat... ¿What? San Patricio. Oh my God. Lady Phoenix, estás destrampada. ¿En qué hora? ¡Despierta! Oh my God. ¡Despierta! ¿Dónde está mi café? Y pues sí, pura tragazón era mi cumpleaños. Fue una pizza de Trader Joe's. Unas enchiladas de un restaurante que me gusta mucho mexicano. Aquí son las enchiladas. ¡Oh my God! Y se ven las enchiladas. Están ahí adentro escondidas. Y lo demás fue lo que comieron mi familia. Y mi pedazo de pastel. Luego también fuimos con mi mamá y la señora Rita. Porque pues como era mi cumpleaños, celebramos casi todo el mes. ¿Cómo la ven? Anduvimos de shopping por donde quiera. Y es la segunda vez que me junté con ellas. Y es una bendición poder estar con ellas y hacer esto que hacíamos antes. Que ya teníamos más de un año y algo haciendo esto. Porque ya saben con todo lo que pasó en el mundo. Pero gracias a Dios que nos ha dado otra oportunidad de poder salir un poquito. Y pues sí me divertí mucho. Fuimos a la Razz. Compramos unas cositas, no mucho, que les voy a enseñar en otro video. También tenían todavía unas florecitas así como ahorita del verano. Pero pues ya lo creo que van a cambiar todo al otoño. Así que apúrense a comprar lo que quieran de aquí para el año que entra. En lo que se refiere al verano. Porque sí hay todavía muchas cosas bonitas. Aquí lo que andaba haciendo la señora Rita. Quería buscar unas, ¿cómo se llaman? Unas mantelitos individuales. Miren esa planta, qué bonita. Me encanta. Se andaba buscando ya unos individuales. Porque ya casi nunca se compra nada para ella. Siempre todo es útil para su casa. Como, no sé, licuadora o lo que sea. Miren este florero blanco. Me gustó mucho, pero estaba descarapelado. Y dije, claro que no me lo merco así. Pero sí, ella se compra unos mantelitos al menos ahora individuales. Porque va a venir su hermana de México. Y me encanta cuando viene su hermana porque nos divertimos mucho también. Y pues aquí tenía mucha decoración. Así como de estilo moderna. Como estilo RH. Restoration Hardware que se llama. Esas charolitas están hermosas también. Así como de canasta. Y todavía tienen, como les digo, así un poco de decoración de verano. Así que eres cuando. Y pues tienen decoración geométrica. Los lentes también están muy bonitos. Oh my god, hasta la víbora salió aquí. Van a salir hasta ranas, cucarachas, no sé. Si les gustó este video, les está gustando. Denme un like para hacerles más videos chile con queso. ¿Qué quiere decir revueltos? Es lo que yo le digo. Y mi mamá encontró su elefante. Lo vieron. Miren nada más. Este pedazo de mueble. Qué hermosura. Y miren esas charolas también me gustan mucho. Todas estas de aquí están súper. Piperis nice. Luego nos fuimos a comer, a celebrar mi cumpleaños. Y la hermana de la señora Rita me mandó esta preciosura de cadenita. Me encantó. Es mi inicial. Y me gusta muchísimo. Porque yo casi no estoy empuesta a usar muchas joyas. Antes cuando estaba más joven sí. Pero ahora ya casi como que no. Pero esta sí la voy a usar porque me gustó mucho. Está súper cute. Y aquí ya la traigo puesta porque la señora Rita insistió que me la pusiera. Y dije, pues ahorita me la pongo. Y está muy hermosa. Luego la señora Rita de su parte de ella me trajo también unos aretitos que van a ver ahorita hermosos. Mi mamá ya me dio mis regalos en el otro vlog. Se los enseñé que fue mucha decoración. Y aparte me dio más decoración ahora hasta esta vez que fuimos. Pero pues claro no la traía aquí. La tengo en el carro. Y después se las enseño en otro video. Están súper cute también. Así que no se lo pierdan. Y miren estas preciosuras directamente de México también. Esta es lo que es la inicial. Y esta preciosura de aretes. Me gustaron. Como que tiene un estilo capiz. Y luego como estrellitas. Porque pues yo soy la reina. Y la estrella. What? Y aquí estábamos a risa y risa. Ja, 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 ja. Pero aquí miren yo estoy diciendo. Sobirfo está hermoso. ¿A poco no? Miren qué hermosos. De alcurnia. Ja, 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 ja. A poco no. Y aquí mi mamá estaba bailando. Porque pues tenían sus canciones de ella que le gustan. No sé de esos de la... No sé de la banda del carro rojo. Y no sé cuánto más. Anyway. Tenían un café de la olla. Riquísimo que tienen ahí en ese restaurante. Está lejos. Pero solamente vamos en mi cumpleaños. Sí, me encanta a mí. Y pues tenía a mi mamá. Y la señora Rita. Oh, my God. Me dieron hasta acá tan lejos para comer frijoles. Para frijoles en mi casa, Lady Phoenix. No, también me ordenaron un molcajete. Que dicen que está delicious. Traía unos nopalotes. Oh, my God. Nopaludas. Ja, ja, ja. Tienen ese nopal en la cara, Lady Phoenix. Miren mi mamá bailando. No sé qué estaba. Las canciones que le encantan a ella. Y estaba haciendo una demostración de baile, baile. Y la señora Rita nada más le movía poquito. Yo comí un albañil que se llama, oh, my God. Estaba delicioso, déjenme decirles. De pollito, arroz y frijoles. Y ahí está el nopalote. Oh, my God. Mamá. Nopaluda. Y la señora Rita también nopaludas. Ja, ja, ja. Anyways. Estábamos a risa y risa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Porque dice mi mamá, nos van a cargar así cuando nos muéramos. Nos estaba contando unas historias macabras. Oh, my God. Y aquí ya me estaban cantando mi happy birthday para mí. Y pues sí, disfruté mucho y doy gracias a Dios por otro año de vida. Estar con mi esposo, con mis hijos y mi mamá, la señora Rita, mi familia hermosa que quiero mucho. Y pues ahí estaban deseándome feliz cumpleaños. Tenemos un plan que compartimos las tres, pero mi mamá, Tragona, quería su próximo, su único plan y tuve que ordenarle uno para ella. What? Tragona, madre, ¿por qué hacer de marrana? What? Y miren estos platitos trastecitos. Me los quería hasta llevar. Hasta les iba a preguntar. Véndanme esto, que están super cute. Y que cremimos a mi esposo en la segunda. What? Aquí haciendo los banana splits. Oh, my God. Se me hace que hasta se partió el banana. What? Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. No tienes trampa, Lady Phoenix, grosera. Anyway, miren qué hermosura. No lo compré, pero me encantó. Mi mamá salió con su elefantón. Miren, nada más se encontró el elefanta. ¿Será elefanta o elefante? No sé. Es un elefanta. Mi mamá no. El mono de peluche. No sé. Y miren estos arbolitos. Estas cosas las quería llevar todas, pero solamente llevé unas cosas. Así que adivina, adivinador. ¿Qué creen que me llevé de ahí? Y salió ya con su elefante. Y miren estos cochinitos. Oh, my God. Cochinita. What? Mi mamá no, los animalitos. Qué preciosidades. Puerca cerda marrona. Oh, my gosh. Miren qué preciosas. Están super cute. Super cute. A la gente les gustó. Estaban hermosos, divinos, preciosuras. So cutesy, cutesy. Y acá la señora dice, ya tengo hambre, dice la señora Rita. Vamos a tragar otra vez. No se crean. No, dice que andaba buscando un brasil, pero no lo encontró. Y miren nada más estas preciosuras. Agasajándose aquí. Oh, my God. Salí espantada con estos bebés que son bebés y agasajándose. What? Perversos. Oh, my God. ¿Quién hizo esto? Para reportarlo. Dije yo, grosero, si dice la señora Rita. No, ese es amor sincero. What? Miren qué precioso es esto. Oh, my God. Esta no porque está gorda. Se parece a mí. Me recuerda a mí. Se la voy a dar la señora Rita. La mamá las compró en la segunda y dijo que nos repartiéramos. Miren qué súper cute. Este va a poner un joyerito, no sé qué. Y dije yo, parece un ataúd. Oh, my God. Te destrampas, madre. ¿Para qué compras esto? Y estos bebecitos súper cute también. Como para un baby shower o algo así. Qué hermosuras de cutesy, cutesy. Y venía todo en la canasta. Súper barato. ¿Cómo la ven? No se perdió nada de eso. Miren nada más. Perversos estos. Oh, my God. Se están agasajando. Oh, my God. Pero hasta le gusta la boca. Oh, my God. Miren nada más. Ay, esto ya es perverso. Son niños, son babies. Ahí vamos. ¿A poco no son babies? Sí. ¿Y cómo se están besando así? Oh, my God. Ya les asusté. Por sincero. Y esta gorda se parece a mí. Ay, no, madre. No quiero esta porque me recuerda que estoy gorda. Y aquí agarraste mi hamig, mi, mi deste, mi ataúd. Oh, my God. No, este es como un jodón. Está más bonito que la tapadera. Oh, my God. Estos babies están cute. Me gustan. ¿Puedo poner una plantita en ella? Estos babies están bonitos. Sí, claro que sí. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.